Buenos días hermanos y hermanas, hoy martes 11 de septiembre, el evangelista nos habla a nosotros hoy que Jesús se va a la montaña. Y en la montaña que haces orar, solo hablando con Dios y consultando a Dios. Mi querido amigo, hermano, usted cuando tiene problemas, dificultades, cuando está en una crucijada, ¿a quién acudes para poder solucionar problemas? ¿Usted también busca un momento de soledad para poder hablar con Dios, consultar a Dios, preguntar a Dios? Es lo que ha hecho Jesús, consultar, preguntar a Dios, de entre todos sus discípulos que lo seguían a Él para poder escoger doce hombres que a que los llama los apóstoles. A estos hombres los escogen para que estén con Él más de seguida, más de cerca, para que puedan aprender a hacer sus pilares de la iglesia, de la futura comunidad que van a ser. Para eso los escogen. Y para eso los escogen, Jesús pregunta a Dios a quiénes, cómo va a escoger. Y Dios lo enseña en oración, lo muestra quiénes deben ser. Creo que esto debemos aprender también nosotros en la vida. Cuando estamos con problemas, dificultades, acudir a Dios en oración, preguntar a Dios, Él nos guíe, nos ilumine cómo solucionar problemas, cómo salir adelante en la vida. Cuántas veces nosotros nos enfrascamos en unas oscuridades, preguntando, buscando, por otro lado, soluciones, y nos salimos. Hay que acudir a Dios para hablar, para poder dialogar, para poder consultar en la oración. Creo que hay que aprender esto, hermano. Usted también sea bendecido en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.